La nueva papelería boutique de Palermo. Ofrecemos fotocopiado de alta resolución, artículos escolares y de oficina, accesorios para tu celular y hermosos objetos de diseño a los mejores precios. Acércate a Wemes3626 o búscanos en Instagram, arroba papel-on.ar Nuestra cordialidad y atención personalizada te inspirarán. Papel On, enciende tus ideas. Regresamos a Buenos Aires, Cosmopolita. Ya son las 13 y 37 minutos de la tarde acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Les recuerdo las formas de comunicarse con nosotros. Pueden hacerlo a través de las redes sociales, punto cero punto m e o vea Cosmopolita en Instagram y Facebook. O pueden también llamarnos al 286 5091. Bien, ya tengo acá a uno de los actores del elenco de esta obra que, como comentábamos fuera del aire, ya es una referencia del teatro independiente en Buenos Aires. Estoy hablando del loco y la camisa y tengo acá a Ricardo Larrama. Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Quiero decirte que yo no soy ni el loco ni la camisa. Claro. Soy un anónimo. Claro. Bueno, pero un anónimo muy importante entre los roles y los conflictos que presenta esta obra. Todas las familias tienen secreto, Ricardo. Exacto. Estaremos de acuerdo en eso. Pero a lo mejor, a lo mejor no todas tienen un loco que quiera decirlos. Por suerte. Por suerte. Si no, sería invivible este mundo. Si hubiera tanto loco que quiere decir la verdad. O sea, ¿es necesarios los secretos? Mantenerlos ocultos. Entonces, vos sabés que una vez me preguntaron esto y yo dije que había que mentir y la persona que me estaba entrevistando como casi se enojó. Es difícil decir que hay que mentir, pero es como algo que sucede y es parte de los vínculos. Digamos, uno no puede decir absolutamente todo lo que piensa porque no ama a todas las personas. Porque hay un dicho que dice que la verdad, dicha sin amor, es una agresión. Yo voy caminando por la calle y veo a un señor y le digo, señor, sus orejas son enormes. Y si no se lo digo con algún sentido amoroso, lo estoy agrediendo. Entonces, tampoco, a mí me parece que tampoco es muy importante que la gente sepa qué es lo que piensa cada uno del otro. En este caso, bueno, en la obra, este chico habla sobre los conflictos que subyacen en esta familia. Entonces, tiene como un sentido el decir la verdad. Una necesidad. Como una necesidad. Mira, vos sabés que yo creo que, bueno, esta obra hace tanto tiempo que está en cartel y una vez vino un señor con la idea de contactarnos para hacer una película con esta historia. Y él dijo algo interesante. Dijo, mira, yo creo que esta obra tiene éxito porque tiene un gran equilibrio entre las historias de cada uno de los personajes. Porque se llama el loco y la camisa, pero se podría llamar la madre X. La hija. La hija que quiere casarse, no sé. Claro. ¿Entendés? Y dice, lo mismo tendría sentido ese nombre. Porque tiene como un equilibrio entre las historias, ¿no? Y otro, perdón, otro equilibrio, digamos, fundamental en el texto y en el montaje es el drama y la comedia. ¿Qué pasa con este loco que escribió Nelson Valente? Que la gente se empatiza tanto con este muchacho. Claro. Que además ha sostenido, más allá de, ya me comentaba fuera del aire, que de hecho el único actor, el único personaje que ha sido interpretado por distintos actores durante estas once temporadas. Ahora arrancamos la once, sí. Onceada temporada ha sido justamente el personaje del loco. El personaje del loco. ¿Qué tiene ese loco escrito por Nelson Valente que empatiza tanto con la gente? Bueno, tiene muchas cosas. A mí lo que más, y siempre lo decía Julián, que fue el primer loco que tuvimos, el que arrancó, cuando lo entrevistaban, él siempre decía que él no había hecho ninguna observación de ningún loco o alguien con esa sintomatología, sino que se había basado o buscado la inocencia. Mira, que yo creo que lo que empatiza es la inocencia de esta persona, porque cuando dice las verdades, las dice con un sesgo de inocencia, no de maldad. No de hacer daño con eso que dice. Claro, o de agresión, sino que dice algo, como un niño, ¿no? Que te dice algo sin pensar que eso está catalogado de... De negativo, de dañino. Exacto. A mí me parece que por un lado eso es muy importante. Y después, Jorge Dubati, que nos dio una mano enorme con su comentario y con su crítica al principio, él tituló una nota que hizo y puso el regreso del justiciero, el como encabezando la nota, como que también, no sé, esto se me ocurre a mí, ¿no? Sí, ya después llamaremos a Jorge Dubati. Ya veremos, ya veremos. También hay como una idea linda del justiciero que aparezca en la vida de uno, ¿no? A eso iba. Parte de esa empatía no tendrá que ver con que quizás muchos en las butacas, en el público, dijeran, yo quisiera tener el arrebato de ese loco. Claro, claro, me gustaría hacer ese quilombo. ¿Por qué no armo yo ese quilombo en mi casa? Claro. Ahora fíjate, esta obra presenta mucha violencia intrafamiliar. Sí, claro. De hecho, una de las escenas para mí más duras está hacia el inicio de la obra donde está tu personaje, estás vos y la madre y tu esposa, y ya está intentando planchar. Sí. Y la manera en que él la ignora, la minimiza, es muy fuerte. Buena parte de esa violencia intrafamiliar en el argumento de la historia recae en tu personaje. Sí. ¿Cómo ha sido ese trabajo? Y además, el vínculo de eso con el público en tiempos en los que el feminismo tiene como tanto auge. Total. Sí, yo tengo temor que un día me esperen afuera y me peguen. Mira, en cuanto a la actuación, a mí no me resultó tan costoso, te voy a explicar por qué. Porque yo, a pesar del aspecto que tengo, mucha gente no me ve, ahora ya me van a ver. Ya, te están viendo las cámaras. Cuando tengamos las cámaras acá. Tengo cara de machirulo, pero no lo soy. Soy, obvio, perdón, soy tan machirulo como la cultura nos fue armando y estamos tratando de salir de ese lugar, ¿no? Los que queremos. Pero digo, pero yo tengo un... Si toda la vida me críe entre mujeres, con mi hermana y sus amigas, tengo cuatro hijas, el mundo femenino lo he visto muy de cerca y empatizo bastante. Entonces, este personaje es bastante lejano a mí. Jamás yo actuaría de esa manera en la vida real, digamos. Nunca. Entonces, vos sabés que en la actuación, cuando uno está lejos, a nivel personal, de eso que tiene que hacer, se facilita un poco. El problema es trabajar, para mí como actor, cosas que son más parecidas a mí y yo diferenciarme igual, que esa actuación sea diferente. Claro, distanciada. Distanciada, pero tiene mucho de mí. Entonces, tengo que elaborar mucho el detalle. Y eso es más costoso, creo yo. Bueno, acá no me costó tanto, porque es como, digamos, si siempre uno como actor se plantea cómo sería yo si fuera un tipo violento, ¿no? Todos tenemos la violencia guardada en algún lugar. La potencialidad de ser violento con el otro. Exacto. Y ir a buscarlo, a veces, no sé, hay gente que tiene un temor de ir a buscar eso porque después tenés que volver a guardarlo. Con regresas. En esa cajita que lo tenías, tenés que volver a guardarlo. Como está todo, ¿no? Como siempre digo, está todo. Todo está lo masculino, lo femenino, lo bueno, lo malo, lo negro, lo blanco. Claro, la luz, la oscuridad. Todo está dentro nuestro. Ahora, el actor, para lograr, digamos, esa verosimilitud en lo que hace, para mí hay un punto clave y es el disfrute. Sí. El disfrute de lo que está haciendo. ¿Qué es lo que más disfrutas de hacer este personaje? Con esa contradicción de saber la diferencia, ¿no? Bueno, justamente lo que disfruto es como, mirá, yo te voy a decir alguna vez, me propusieron hacer una publicidad para una tarjeta de crédito hace muchos años que era para una productora de Estados Unidos. Y me dijo, mirá, vamos a hacer una escena de, parecida a la película La Fuga, que vos ni la conociste, porque no habías nacido, trabajaba Steve McQueen. Y era una escena violentísima donde se bajaba Steve McQueen con una escopeta y empezaba a tirar escopetazo a lo que estaban, que no sé si eran policías, porque él era un delincuente. Y a mí me encantó. Dije, uy, buenísimo, me encanta bajarme con la escopeta. Claro. Después que lo dije, decía, uy, y yo lo hubiera disfrutado. Al final no se hizo, justamente porque era demasiado violento. Era muy violento. La cambiaron, la gente de la tarjeta. De la marca, sí. De la marca. Y yo creo que un poco lo que disfruto es eso, que nos reímos. Yo con la actriz que hace de mi mujer, después que termina la función y todo, nos reímos de la situación muchas veces, cosas que dijimos, cómo sucedió. Y eso que ella es la víctima, ¿no? Claro. Pero eso se disfruta, ¿no? Hacer algo, me encantaría hacer, no sé, una cosa loca. No sé, de astronauta. Superhéroe. Superhéroe. Next Man. Claro. Una cosa así sacadísima. Claro, algo que esté muy alejado de uno. Eso está bueno. Ahí hay parte del disfrute. Mira, vamos a recordarle a la gente que puede ver este espectáculo, El Loco y la Camisa, todos los domingos a las 20, 30 horas en el Teatro El Picadero. Esto está en el pasaje Santos de Chépolo al 1857. Repito, domingos a las 20, 30 horas en el Teatro El Picadero. Vamos a seguir con esta entrevista. Pero antes, bueno, yo le recuerdo a quienes nos escuchan y nos miran a través de las cámaras de Punto Cero que esta sección de cultura está patrocinada por Papelón, es uno de nuestros aliados. Y Papelón, por programas, nos va a dar un regalito. Aquí está el tuyo. Este es un regalo de nuestros auspiciantes. ¡Oh, Dios mío! Se me cae. A ver si vamos a abrirlo ahí. ¡Ajá! Abrirlo en cámara. ¿Eres de planificar? ¿Abro? Ábrelo, abrilo. Dale, mostralo. Ese es para vos. ¿Eres de planificar o no? Sí, mucho, mucho. Sí. ¡Ay, qué lindo! ¡Me encanta! Bueno, ahí está. Muy bueno. Una agenda cortesía de Papelón. ¡Ay, muchas gracias, Papelón! Esta entrevista no se ha terminado. ¿Ah, no? Vamos a escuchar un poco de música y ya regresamos con Ricardo Larrama. Dale. ¿Eh?